Esta persona ya dejó de existir, ya no cuenta con signos vitales. Fue alrededor de las 10 de la noche de este miércoles cuando la regidora del Ayuntamiento de Bajo, Verónica Montiel, fue asesinada a balazos. Los hechos se registraron en la calle Quino y Calzados Timur y frente a la laguna del Nainari de Ciudad Obregón, al sur del estado de Sonora. Esta mañana el Partido del Trabajo, que pertenece a la regidora, lanzó su posicionamiento donde se lee que lamenta la tragedia y piden a las autoridades que se haga justicia. La Fiscalía General del Estado mencionó encontrarse en investigaciones para dar con el paradero de los responsables. Hay que recordar que fue en el 2019 cuando también se presentó un hecho violento similar, donde Víctor Armenta, quien era secretario del Ayuntamiento de Bajo, fue asesinado a balazos cuando salía de su casa junto a su hijo. La regidora será velada en su casa en el municipio de Bajo y el sepelio en el Panteón del Pueblo. Para Meganoticias, Abel Madrid.